Salmos 104 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Pusiste les término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Abrevan a todas las bestias del campo, quebrantan su sed los asnos montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras es hacia la tierra. El que hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llenanse de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recójense, y échanse en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda, y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo está gran mar y ancha de términos. En ella pescados sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos, allí este leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, hartanse del bien. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser, y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu, críanse, y renuevas la haz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. El cual mira la tierra, y ella tiembla, toca los montes, y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios almearé mientras viviere. Serme a su ave hablar de él, yo me alegraré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya.